...y a las 3, ¡salud! Bueno, pues un fuerte aplauso para ellos, un fuerte aplauso elevada a Diana para... ...y a las gafanas.. y esa batiría es el gran sincronización y eso 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 Matarca para abajo, matarca para arriba Echemos el del día para que estemos bien Matarca para abajo, matarca para arriba Es un baile de estado, si tú no vas a disfrutar En la casa, en la espalda, en la espalda Quienes que van a estar contigo Es un baile de estado, si tú no vas a disfrutar Matarca para abajo, matarca para arriba Matarca para abajo, matarca para arriba